Seguimos aquí en la Escuela de Rodeo Ponies Press, transmisión para nuestro canal de Tras los Rodeos ahí en YouTube. Esta vez nos encontramos con una gran estrella de rodeo. Comparito, tu nombre y tu trayectoria dentro del rodeo, compare. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgardo Torres de Matehuala, San Luis Potosí. Tengo aproximadamente 16 años montando a nivel profesional. Compare, ¿una de las empresas de renombre, o varias de las empresas de renombre a las que has pertenecido en los rodeos, compare? Hace cuernos chuecos, he montado en PBR también, he estado en Guatemala, El Salvador, en Estados Unidos. He ido a Barretos también a representar México. Muy contento con los resultados que hemos tenido dentro de nuestra carrera. ¿Hace cuánto fue tu última gira en el extranjero, mi hermano? Hace, pues con lo de la contingencia. Antes de la contingencia estuve en el otro lado tres meses montando ahí en los ABBR, creo se llama la empresa esa de todos los terzañeros. Y no nos fue como esperábamos, pero pues seguimos echándole ganas. Seguimos de pie y haciendo lo que más nos gusta, el bendito rodeo, mi hermano. ¿Qué viene para ti, compare? Pues ahorita el propósito que tenemos es estar montando cada y que haya oportunidad en los eventos que nos inviten. Con lo de la contingencia estábamos bastante parados y les queremos dar gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar de pie. Porque las situaciones en el mundo entero, tanto económicas, de salud, emocionales, pues ahorita están en el suelo, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que se levanten como estaban años atrás y pues echarle ganas. Así es, mi hermano. Lo bueno que ya nos vamos ya librando de esto que... No, el COVID nos pegó bien machina a todos. El rodeo estaba parado, las empresas estaban paradas. Pero volvemos a las acciones de rodeo, compareito. ¿Próximas arenas que vas a pisar, mi hermano? Vamos a estar el 28 de este mes en Zacatecas en un rodeo por equipos. Vamos a representar al estado de San Luis Potosí y ojalá y nos vaya bien. ¿Algún saludo, algún mensaje a tus patrocinadores, a tus amigos, compareito, que les quieras mandar? A la gente de Sueño Vaquero que me apoyan. Es una tienda de ropa que está en Matehuala, San Luis Potosí. Pueden buscar la página. Y a todos mis familiares, amigos que están al pendiente de mi carrera. Y pues a todos ustedes por darnos la oportunidad y el espacio dentro de sus programas. Así es, mis amigos. Si quieren seguir viendo más leyendas del rodeo, síganos ahí en nuestra página oficial en Facebook. Tras los rodeos, su amigo servidor Javier de la Peña se despide. Edgardo Torres, saludos.